Aquí saludándoles esta tarde, esta mañana aquí en Ciudad del Carmen. Estamos trabajando un breve taller sobre liderazgo y filosofía para maestros. Es un tema interesante porque hay una serie de ideas sobre liderazgo y más desde los años 90 en educación aquí en nuestro país. Y lo que pretendemos hacer el día de hoy es ir colocando un enfoque histórico de lo que nosotros observamos sobre cuestiones de liderazgo. Por ejemplo, hay una serie de ideas que tienen que ver con mostrarse como un líder o colocarse en el tono de un liderazgo de director o de profesor o de mando medio y que de alguna forma va colocando al propio líder en diversas circunstancias. Nosotros hacemos un recorrido histórico por esta parte de lo que es el liderazgo y hacemos una relación entre las comunidades primitivas y cómo se fue desarrollando el carácter del líder. En este sentido, nosotros lo que vamos colocando es la necesidad de los propios líderes de satisfacer necesidades. Pero cuando nosotros lo llevamos a la cuestión educativa, nosotros empezamos a observar muchas condiciones que tienen que ver con la aplicación, con poner atención, conseguir un modelo metodológicamente de lo que nos solicitan, con ser explorador del conocimiento, con la innovación, con la parte creativa, con saber manejar el conocimiento de una manera contundente, colocarse con pasión ante cualquier circunstancia, compartir los saberes, que es importante, y hacer un recorrido del área técnica, no importando los comentarios que pretendan bajar el ánimo, porque siempre hay que mantener en alto la idea de la calidad de la educación. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que hacemos un recorrido por diversas circunstancias en el sentido de considerar que hay una forma de poder e inteligencia que representa el punto más alto del potencial humano y que esta fuente es la que le permite a uno de los mayores logros y descubrimientos de la historia que lo que habría que decir es que esta inteligencia no se enseña ni en las escuelas ni los profesores generalmente analizan esta idea, pero en un momento dado casi todos hemos tenido destellos de ella en nuestra experiencia y esa forma de inteligencia suele llegar a nosotros en un periodo de tensión, en plazos por vencerse, en la necesidad apremiante de resolver un problema o en una crisis de uno u otro tipo. Y de lo que estamos hablando, pues es de una situación de que va colocándose de tal forma que esa necesidad apremiante de resolver un problema o esa crisis de uno u otro tipo, o bien puede ser el resultado del trabajo incesante de un proyecto, en un caso o en otro, presionados por las circunstancias, nos sentimos inusualmente vigorosos y concentrados. Resulta que nuestra mente se sumerge por completo en la tarea que colocamos nosotros a la vista y que esta concentración intensa despierta todo tipo de ideas, las cuales se nos presentan mientras dormimos, aunque no lo creamos así, ¿verdad? Y vienen así como de la nada, pero como surgidas del inconsciente, porque a todos les ha pasado mientras duermen. Y entonces nosotros empezamos a observar de qué estamos hablando. Y cuando nosotros empezamos a observar de qué estamos hablando, de lo que empezamos a hablar es de las situaciones que de alguna manera, en términos espontáneos, se van presentando, que no sabemos de dónde vienen, pero que nos llevan a una parte de lo que es la creatividad, de lo que es la innovación, y que le dan un sentido de genio y de brillanteza al trabajo que vamos realizando nosotros. De esta forma, cuando yo tengo el conocimiento, lo que voy armando es que el conocimiento lo tengo que justificar. Pero cuando yo ya sé, es decir, cuando yo ya tengo el saber, lo que va sucediendo es que lo muestro de manera contundente y no necesito justificarlo, porque me lleva, y a los que me escuchan, les lleva a adoptar un nuevo modelo de conciencia. De esto vamos a estar hablando en este taller. Esta es una entrada, y a continuación vamos a presentar el trabajo a partir de una serie de diapositivas, y van a recibir también unas hojas en las cuales vienen las actividades propias del taller. Vamos a iniciar entonces, maestros, y bienvenidos a este taller. Soy Manuel Quiles Cruz y estoy hablando de liderazgo y filosofía para maestros como un tema central, que además es interesante porque si yo ya lo veo desde el nuevo modelo educativo de 2016, habrá que ver en qué condición quedan las habilidades interpersonales, las habilidades intrapersonales, y sobre todo el manejo de las emociones, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Muy buen día, muy buena tarde, iniciamos. Gracias. Gracias.